Casi un mes de alza sostenida de casos de COVID-19 es el panorama actual de la pandemia en la región de O'Higgins. Situación país que en la zona del Libertador no es la excepción ante las mayores libertades del plan. Paso a paso. Ha tenido un aumento sostenido de casos en nuestra región de O'Higgins las últimas cuatro semanas, lo que prácticamente ya ha duplicado el total de casos. Es una situación que nos tiene en alerta, le hemos dicho a la gente que necesitamos responsabilidad, autocuidado. Hemos tenido muchos brotes, en este minuto tenemos 19 brotes activos, 14 de ellos son solo en la comuna de Rengo, que esta semana retrocedió. Los rebrotes de casos posteriores a las fechas de septiembre, octubre, están ya marcándose. Y en comunas de mayor índice de visita turística o de mayor confluencia de público como Rancagua ya se están viendo el aumento de casos. Y es que el avance nuevamente del virus se ha manifestado, de momento, en algunas zonas con más fuerza que otras. Entonces, ¿qué comunas le preocupan a las autoridades sanitarias actualmente bajo fase 3? Los lugares que nos preocupan son Paredones, Rengo, Pichilemu y en una segunda instancia, en la cual ya me reuní el viernes pasado con el alcalde Juan Ramón Godoy, Rancagua, que también viene incrementando fuertemente sus casos. La fase 3 de ahora no es la misma que la fase 3 de hace algunos meses atrás. Igual hay un número mayor de libertades, producto principalmente de que tenemos muchas personas vacunadas. Pero eso no quiere decir que tenemos que relajar las medidas. Y hablando de la vacunación, y es que con la exigencia de distintos lugares de obtener el pase de movilidad y las dosis de refuerzo ha significado un aumento de personas que asisten a los centros de inoculación durante los últimos días. Nosotros no esperábamos tanta afluencia de público, pero esta semana ha sido como el boom. Mucha primera dosis en adultos, que yo creo que va por el pase de movilidad, que la gente ya está como presionando. Alza de casos de COVID-19 que preocupa a la autoridad, por lo que el llamado desde todos los ámbitos es uno, reforzar el autocuidado, uso de mascarillas y elementos de protección, para así no tener que retroceder de fase en más comunas de la región de O'Higgins. Gracias.